Música ¿Qué decir de él, no? Un equipo del año pasado se quedó a un cuarto prácticamente del ascenso a la CB y que este año ha conformado un equipo potentísimo y con el único objetivo de ascender. Creo que tienen en todas sus líneas muy buenos jugadores, gente con experiencia, jugadores que ya han ascendido con otros equipos. Imaginad, pues, Copenrath, Starostadentro como juego interior titular, gente como Héctor García o bases como Óscar González que ha ascendido también con el CAI. Bueno, creo que tienen una plantilla muy buena. Han ganado varios partidos de pocos puntos, todavía no tienen al equipo rodado. Perdieron en Lugo y ahora, pues, se resarciaron en el último partido. Sobre todo, haciendo importante, quizá, sobre el que tiene que girar el juego el equipo, que es Starosta, ¿no? Bueno, vamos... A mí me parece un equipo muy bien conformado y un equipo muy potente. Creo que va a ser un partido muy difícil. Uno de los tres mejores equipos de la competición viene a Cáceres y tenemos que intentar, pues, hacer un trabajo parecido al que hicimos en Lugo para tener las opciones y competirlo al máximo. Bueno, nos va a hacer, por lo menos, jugar sin dudas, ¿no? Casi todos los jugadores hicieron un buen partido, pero cuando valora 120 y tantos y anota 105 puntos, pues, hay cancha para casi todos, ¿no? Entonces, la gente tiene que estar centrada en un trabajo defensivo fuerte, en volver a estar en el rebote como estuvimos con ese hambre y eso nos llevará a tener opciones, ¿no? También tenemos que saber que Berogán era un equipo con una rotación baja, que si al quinteto no le salían las cosas tenían pocas armas, pero que Melilla tiene una segunda unidad de mucho nivel. Entonces, el partido para nada me espera un partido como el del pasado miércoles. Entonces, si se aproximara a esos guarismos, claramente tenemos muchas opciones, pero me espero un partido contra una defensa mucho más difícil que es la de Melilla. ¿Tiene fallo, Melilla? ¿Tiene laguna? ¿Tiene trasas? Bueno, le hemos visto algún partido con algunos problemas. Vamos a intentar encontrar esa laguna, ¿no? Pero quizás no es el momento de decirlo. ¿Le pasa algo a Perico, ¿sabes? Sí, Perico sigue con el golpe en el pie con el que fue el miércoles. Hoy no ha podido entrenar, le estamos haciendo pruebas porque creemos que no es nada más que el traumatismo. Lo que pasa es que es en el dedo gordo. ¿Cómo se dice técnicamente? En el dedo... Gordo. El gordo, sí. ¿Juan está para su lado? Juan ya tiene la máscara y ahora vamos a hacer un proceso de adaptación de dos o tres días a la máscara nueva que estamos muy contentos porque tiene mucha visibilidad y yo creo que al 100% en los entrenamientos empezará para la semana que viene. Hay que pararle porque ha sido una rotura fuerte. Él tiene muchas ganas de ayudar pero vamos a hacer las cosas contentos. Él también sabe que entra en una rotación de cuatro pibos ahora mismo. Los cuatro están sanos y los cuatro están rindiendo quizás no al 100% pero aproximándose y que los minutos van a ser, están muy caros este año. ¿A su vez que la gente te exija para el próximo partido después de la fenomenal historia en el globo? Bueno, siempre te he dicho y os he dicho que la exigencia es más interna del grupo, de mía, personal. Entonces, el público, nuestro público, es evidente que nos tiene que exigir. Nos exige todos los días, ganemos o perdamos. Si somos capaces de completar un partido así, no ya contra Melilla que es muy difícil porque es un favorito para el ascenso. Si podemos completar un partido parecido al del otro día, le estaremos devolviendo algunos días que hemos jugado peor. Ojalá hubiéramos jugado este partido de lugo en Cáceres porque hubiera sido todavía una fiesta mayor. ¿El partido del otro día de PT-7 sobre todo para que este equipo sabe jugar con el sexto? Bueno, o por lo menos que nos estamos conectando y que esas conexiones están entrando. Yo creo que si tenemos acierto desde fuera, nos dan muchos espacios dentro y hay jugadores como Neymi que pueda anotar, las penetraciones van bien, podemos correr. Sobre todo porque si el tiro exterior funciona, en los cuatro primeros partidos yo creo que habíamos desarrollado un juego todavía con dudas, pero sí que habíamos conseguido tiros fáciles. No los habíamos metido, hemos metido los tiros y yo creo que en base a ese acierto todos vamos a tener más espacio. Gracias. Gracias.